¿Qué tal gente? Acá Maure Alejandro, profesor de educación física e instructor de Zumba Fitness. Te doy la bienvenida a mi canal en donde encontrarás coreografías de canciones normales y también canciones editadas o mixes. Toda esta música la puedes encontrar en mi página maurealejandrodj.com hacerte miembro de la membresía DLM y recibir contenido exclusivo como esta canción, Soltero Fan Remix. Una versión editada que solamente la podrán obtener los que son miembros de la página maurealejandrodj.com como te dije anteriormente. Espero de corazón que te guste la coreografía y sin más que decir, ¡vamos a bailar! Si quieres que yo vuelva, pero no eso es broma, yo soy soltero, yo hago lo que quiero, yo te lo hice y bye bye. No hacemos, no hacemos, no hacemos, no hacemos. ¡Vamos a bailar! 자가 raro Tengo una otra pa' secuenciar, un par de tickets pa' gastar, con esa gastar nada puede salir mal, en esta noche se quiso revelar, esa guacha está de ahí, de ahí, de ahí, de ahí, tranqui como pa' se sentir, ahí, 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 esa guacha está de ahí, de ahí, de ahí, de ahí, tranqui como pa' se sentir, ahí, 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 ahí. Yo no saqué, 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 yo no sa las manos bien arriba, caca, llega raka, taca donde estan las puri sueltas, quién quieren matar las manos bien arriba, caca, llega raka, taca, 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 taca. Maury Alejandro Dj ¿Y otra vez? ¿Y otra vez? Dj Chelo, Dj Chelo ahora soy D-D-DJ Now Meets Muchas gracias por haber llegado al final de este video Espero de corazón que te haya gustado La versión de Soltero Fan Remix Recuerda que lo puedes encontrar en mi página MauroElejandroDJ.com Hacerte miembro de la membresía de LM Y recibir contenido exclusivo para tus clases Si te gustó recuerda Darme tu like, suscríbete Activa la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo Y sin más que decir Nos vemos en otra oportunidad ¡Gracias!